Para nosotros es importantísimo resaltar que por ejemplo 39 de los 42 municipios del departamento se cultiva café. No solamente somos caña, no solamente somos frutas, sino que el café tiene un reino muy importante en nuestra economía. 51 mil familias viven del café y genera una economía no solamente desde el cultivo, sino también en otras áreas como por ejemplo el tema del barismo. Desde el desarrollo económico estamos articulados por la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Turismo para poder generar un espacio integral para apoyar ese sector económico tan importante. Desde la preparación y fortalecimiento del caficultor hasta misiones internacionales donde nosotros podamos posicionar nuestro café, el café del Valle del Cauca y poder mostrarle al mundo que aquí además de azúcar, además de la caña, existe el mejor café del mundo.